Si me siento en este mar, es porque quiero olvidar que la miedo es mi ilusión. Es por eso que al tomar, en cada copa será, va a tener mi corazón. Y la cruz va por ahí, no le digas que yo aquí, mucho mejor y soledad. Díganle que soy feliz, ya a mí nunca me va a dar, yo me pude rescatar. Y yo quiero que ser una torre, la miedo es mi ilusión. Y cada copa, esa risa loca, lo quiero matar. Y a ella, ese sueño es mi ilusión, pero por mi vida ya lo voy a ayudar. Y a ella, ese sueño es mi ilusión, pero por mi vida ya lo voy a ayudar. Y si me siento en este mar, es porque quiero olvidar que la miedo es mi ilusión. Y es por eso que al tomar, en cada copa se va, va a tener mi corazón. Y en cada copa, la oportunidad, no le digas que yo aquí, mucho mejor y soledad. Díganle que soy feliz, ya a mí nunca me va a dar, yo me pude rescatar. Y la otra cosa, esa rica loca, yo quiero bajar Y a ella, que se ve de brosa, pude con mi vida y la voy a llorar Y a ella, que se ve de brosa, pude con mi vida y la voy a llorar